por AnyLab Test Now Dural. Realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de récipe médico. Gracias amigos por continuar en Sintonía del Venezolano TV. Les recuerdo, mi compañera Carla Angola está en una asignación especial y yo voy a estar acompañado hoy de Ibellice Pacheco. Me estaba, estaba en el bloque anterior apresurado porque salimos tarde por un problema técnico y me comí, de verdad lo más importante Ibellice, me comí darle las gracias a mis hijos, a mi familia y a mi esposa que me cuidaron durante estos días. Lo que me espera ahora. De verdad, el abrupto corte y la cosa técnica me estaba apresurado. Así que gracias a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Siempre me cuidan. Y yo que he tenido la salud frágil últimamente, he estado como muy consentido. Así que, besos para todos. Para nosotros, como decía al principio, es un placer y un privilegio contar con la presencia de una periodista de la talla Ibellice Pacheco, querida por todos ustedes. Cosa de una profunda credibilidad más allá de Venezuela y es una honra tenerte en el programa. Bienvenida. Gracias, Carlos. Entonces, mientras Carlita está de asignación, este programa es de los dos. Así que, vamos a darle. Tenemos ya a nuestro primer invitado en línea. Nos dicen ya. Bueno, mira, vamos a conversar dentro de unos minutos, Ibellice, con el Chubo Torreal. Estaba leyendo allí, sí. Y lo primero que quisiera era tu lectura sobre esto. Sobre esto que yo califico un robo por parte de Tibisay Lucena y sus cómplices del CNE. Tirar el revocatorio. Es decir, 20% por octubre, 90 días después. Entonces, nos vamos al revocatorio. Es decir, en febrero, a finales de enero. Sin sorpresas. Estaba, yo creo que es muy claro que ya ha estado durante mucho tiempo que el Consejo Nacional Electoral está apostando a dos situaciones básicas dentro del país. Una tiene que ver con el desaliento, que no es nada difícil frente a un pueblo permanente humillado, maltratado, en las peores condiciones de escasez. Conocidos los registros todos los días. Pero además, desalentado frente a las situaciones que siente que el esfuerzo no vale la pena. Y que a pesar de una clara voluntad democrática, cada vez que pretende expresarse ahora, pues, le es cercenado, le es incluso violentado. Porque la persecución que establecieron los organismos públicos a todos aquellos que habían firmado en favor del referéndum revocatorio, pues, también fue ampliamente conocida. Por un lado, entonces, está el desaliente. Y por otro lado, está algo que pesa también una barbaridad y tiene que ver con el miedo. No solo por los perseguidos que conocemos en los organismos públicos, sino por el miedo a ser agredidos los círculos y los grupos financiados también, que pagamos todos los venezolanos porque son financiados por entes del Estado, los hemos visto en fotos, ya ni siquiera pretenden ocultar su rostro. Más el ejercicio militar que no oculta el gobierno, más ahora cuando hay una especie de copresidente que es el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pues, todo eso crea un ambiente, un clima, que procura desalentar, desestimular, frustrar al venezolano para que no crea en el proceso electoral y para que no vote. Lo que fue la experiencia de la recolección de firmas de 1% asustó al gobierno y con razón. En un proceso breve y relativamente sencillo, pues los venezolanos salieron a las calles a mostrar su rostro y no respondieron cuando el gobierno dijo que tenían la oportunidad de retirar la firma y arrepentirse. El proceso de lo que significa este paso posterior, que así sea a finales de octubre es algo lo cual debe temerle mucho el régimen de Nicolás Maduro y su entorno, porque es un plebiscito. Cuando veamos a millones de venezolanos en las calles expresándose contra Nicolás Maduro, va a ser muy difícil que eso se frene, esa fuerza telúrica se detenga de cara al país y, ojo, de cara al mundo. Así que Tibisay y lo que algunos han bautizado como el grupo de las comadres no hacen más que ajustar las órdenes del gobierno, que es evitar a toda costa, primero que el referéndum revocatorio se realice este año, pero también que se realice en términos generales. No hay en eso, y veíse, como una suerte de favor a un ala del PSUBE, porque hay un ala del PSUBE que dice, sí, queremos revocatorio, pero no para entregarle el gobierno a la MUT, queremos revocatorio para salir de Maduro y continuar nosotros en el gobierno. Sí, bueno, hemos visto un grupo de radicales, yo creo que, claro, encabezados por Jorge Rodríguez y por Diosdado Cabello, para mencionar los más emblemáticos y los más activos en los medios del Estado, y detrás de ellos unos grupos que igual piensan, los radicales también de esa ala del PSUBE, que están convencidos de que al provocatorio no hay que darle aliento, que eran los partidarios de que no se llevara al proceso del 20%, incluso no estaba previsto esta rueda de prensa de Tivisa Lucena para convocar o para generalizar, porque es hasta hipotética su convocatoria para finales de octubre, pero tuvo que hacerlo porque se asustaron con el anuncio de la calle el primero de septiembre, pero ese va a ser otro tema que vamos a tocar. Sí, que vamos a tocar adelante. Yo creo que vamos sumando contra los radicales, es decir, creo que dentro del PSUBE sí va perdiendo fuerza el ala radical. ¿Y dónde metemos este grupito de Anelis Osorio, Héctor Navarro, Clíber Alcalá Cordones? Nosotros intentamos conversar, y digo intentamos, porque a pesar de que tuvimos a Anelis Osorio con nosotros, pues mira, se quedó plantada en que había que defender el gobierno de Chávez, que había que defender el gobierno de Chávez, que había que defender el gobierno de Chávez, y el derecho que tienen los venezolanos a que se haga un revocatorio, hasta ahí. Bueno, pero está bien, esa es una posición política válida. Sí, pero el no aceptar, y fue enfática en eso, que todo este desastre no es desde el momento en que Maduro se montó en la silla de Miraflores, sino que este desastre fue programado desde hace 17 años, ya eso es otra cosa. Bueno, si me preguntas, yo creo que es más creíble esa posición que decir que está de acuerdo con nosotros. Bueno, tampoco se trataba de eso, tampoco pretendíamos que dijera, si es que yo mañana me inscribo en Acción Democrática, o en COPEG, o en Primera Justicia. No, pero es que admitir que es un fracaso que lleva años es admitir su propio fracaso, porque ella lo conectó como participante del gabinete de Chávez. ¿Y en qué ala los metemos? ¿Antimaduristas chavistas? Sí, yo creo que ellos son la parte de... ¿Y qué opciones tienen? Ya lo dirá el nuevo gobierno, yo creo que muchas. Yo creo que es inevitable considerar en el futuro inmediato un gobierno de transición, y yo creo que en ese gobierno de transición todo suma. Es decir, ¿va a tocar negociar con el ala decente del chavismo que la debe haber para que el país se salve? Va a tocar negociar. Yo creo que cuando uno negocia tiene que estar dispuesto incluso a taparse la nariz. Como decía don Rómulo Betancourt. Sí. ¿Y la impunidad? No, yo no estoy diciendo que va a haber impunidad. No, yo te pregunto, yo no estoy diciendo que... No, porque... Estamos cotorreando. Sí, cuando se negocia eso es un tema donde hasta eso se discute, eso que tú estás planteando, y otro es que eso signifique impunidad. En algunos casos tal vez haya alguna flexibilidad en los procesos judiciales, pero yo creo que una de las banderas importantes, por lo menos me gustaría a mí que se cumpliera, sería el de la ejecución de la justicia, porque se han cometido crímenes de lesa humanidad. Así es. Que no pueden quedar impunios. Es una señalada, yo le dije, en el gobierno, en las altas esferas del gobierno de vinculación con narcotráfico, y en este país donde nosotros estamos sabemos que eso no se perdona. Eso no hay manera de echarle tierrita y dejarlo así. Y Venezuela ya prácticamente ha sido declarada un narcoestado. Es decir, es mucho lo que está en juego para que esta gente de alguna manera acceda a abandonar el poder. Claro, ellos sienten que no tienen a ningún lugar del mundo donde esconderse. Y es así, porque esos últimos personajes o han sido asesinados, o han sido perseguidos hasta debajo de las piedras, terminan primero arruinados. Porque además al seguirles la ruta del dinero ya no es igual que antes. Bueno, fíjate lo que pasó con Andorra. Entonces, es un poco complicado para ellos, ciertamente. Tienen razón en tener mucho miedo. Tienen razón en tener miedo. Nosotros vamos a la pausa, al regreso vamos a tratar de establecer contacto entonces con Jesús Chúa Torrealba. Y Bellice Pacheco nos acompaña en el programa de hoy. Vamos a conversar con el Chúa y con nuestros distinguidos invitados. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Buenas noches.